Buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy voy a probar onigiri sabor a atún mayonesa. Los ingredientes de este onigiri son arroz, agua, atún en agua, atún en agua, mayonesa, alga nori, vinagre blanco, vinagre de manzana, azúcar, alonjolí, sal y soya. Este onigiri también tuve un costo de 29.50 pesos mexicanos. Vamos a abrir. Primero desliza y separa. Puedes mirar. Puedes ver entre alga y arroz. Estaba un plástico. Gracias al mecanismo de onigiri, la condición de alga es tan crujiente. Buen provecho para mí. Este onigiri sabor a atún mayonesa también tienen muchos alonjolines. La combinación mayonesa y atún es muy buena. El onigiri no tiene fuerte sabor de atún. Los alonjolines están obstaculizados el sabor de atún y mayonesa. Por eso es mejor que no tenga los alonjolines dentro del onigiri. Yo compré este onigiri en Oxxo. Por eso... Si quieres comer, si quieres probar y visita Oxxo para comprarlo. Aprovecho y hasta luego.